Tremenda rumba Tremenda rumba La salsa comienza a cocinar Y los números empiezan, empiezan, empiezan a llegar Tremenda rumba Tremenda rumba Tremenda rumba Tremenda rumba Tremenda rumba Un rufío en la cocina Los ingredientes pidió Para cocinar el piso que tiene este rico don que yo Tremenda rumba Rubá, Rubá, ¿quién es la nuestra? Rubá, Rubá, ¿quién es la nuestra? Rubá, Rubá, ¿quién es la nuestra? Rubá, Rubá, los rumberos comienzan, comienzan, irán a improvisar Venena, Rubá, Rubá, ¿quién es la cocina los ingredientes pidió? Venena, Rubá, Rubá, para cocinar el guiso, mira, que tiene este rico confullón Venena, Rubá, Rubá, también habrá tacarita, arroz y placa, los gritos Venena, Rubá, tarda y placa, losTH en cuerno Música Ay mira negra yo me quiero divertir Venga rumba, rumba En la casa de Cuba nos vamos a derretir Venga rumba, rumba Música 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 Música